Hola, soy José Alamcho de Socovo y voy a tener una videoconversación con Norberto Morales Poblete, el coordinador estatal del Partido del Trabajo, quienes interpusieron un medio de impugnación en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Sala Regional Toluca, porque no están de acuerdo con la determinación del Tribunal Electoral del Estado de México en la reasignación de diputados locales de representación proporcional. Vamos a la conversación. Señor, buenas tardes. Es interesante platicar porque obviamente diversos partidos políticos y actores políticos que compitieron en la elección del 6 de junio promovieron medios de impugnación, algunos con argumentos electorales en el sentido de que no entraron a la diputación porque los votos no fueron contados adecuadamente, y otros en relación a lo que ya se conoce como la paridad de género. En este caso, ustedes, como Partido del Trabajo, promovieron un medio de impugnación desde antes de la decisión del Tribunal Electoral del Estado de México porque querían proteger al diputado Joel Cruz Canseco, que después la primera resolución que ya se resolvió del tribunal local, pues estableció que no va él, que va Imelda, que también es diputado ustedes, y ahora combatieron esta decisión en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Estado de México. ¿Cómo está el medio de impugnación que promueve el PT? ¿Qué es lo que les inconforma, señor? Bueno, primero que nada, quiero dejar muy claro que no es una cuestión en contra de una compañera, más bien es en contra del dictamen del Tribunal Electoral del Estado de México, que de manera selectiva se inclina por las minorías para cumplir con el dictamen de que debe de haber paridad de género en la conformación de la Cámara de Diputados para la sexagésima primera legislatura, en donde teníamos el déficit de tres diputadas. Nosotros hemos mantenido la tesis de que quien debe de pagar es quien lo debe. Y hay tres partidos que están más representados por hombres que por mujeres, que es el caso del PRI, del PAN y de Morena. Son los tres partidos que tienen representación mayor de hombres y de mujeres. En el caso del PAN tenía el 82%, en el caso del PRI el 57%, perdón, el 55% y Morena el 57%. Nosotros por nuestra parte tenemos 50 y 50 y los demás partidos estaban más o menos en ese sentido. Cuando se toma esta determinación, lo hacen en situación diciendo que los que deben de pagar son los partidos con menos número de votos. Eso desde luego es una situación atentatoria y discriminatoria, porque los votos de un ciudadano valen lo mismo, el del gobernador, que la persona que hace el aseo en el palacio de gobierno. Es lo mismo una persona que vota por el PRI o una persona que vota por el PT o por Morena o por llámese por el partido que sea. Entonces, en ese sentido resulta una cuestión discriminatoria, discriminatoria, que a nosotros nos parece una cuestión discriminatoria. De ahí partimos. Partimos de que nosotros estamos equilibrados en el 50 y 50 y que quien debe de pagar, como así lo establece también la ley, es donde menos daño se genere. Entonces, si en un parlamentario tienes 25 diputados y en el otro tienes 22, si quitas a uno y lo mueves, pues no pasa absolutamente nada. El problema es que se quiere proteger a personas en específico. Entonces, para ello, el tribunal sanciona a MC y al Partido del Trabajo y les manda precisamente a cubrir esa cuota de género. Entonces, es con lo que nosotros no estamos de acuerdo. Claro. Pero si vamos por partes, en la asignación que llevó a cabo el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, como distribuyó los espacios, ¿estaban de acuerdo con eso ustedes? ¿Con esos tres, perdón? O sea, si lo analizamos desde el principio, tal como el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México definió la asignación de espacios de representación proporcional, ¿ustedes estaban de acuerdo como lo había hecho en un inicio el IEM? Mira, el IEM desde un principio, desde que hizo el dictamen, advirtió que no era lo deseable, pero que era lo que correspondía a derecho. Incluso en el día que asignó los plurinominales, hizo ese planteamiento un consejero que fue avalado por la consejera presidenta diciendo, yo tampoco estoy de acuerdo, pero esto es lo que tenemos el día de hoy. No se cumple con la paridad de género porque hay partidos que están sobre representados. En el caso ellos planteaban el PRI, Morena y el PAN, y que había partidos que no se les debía mover nada, como en el caso de MC y el Partido del Trabajo. Desde que se asignaron, advirtieron esta irregularidad, no fue sancionada desde ahí. Fue el tribunal el que corrige la página, pero la corrige para empeorarla, porque en lugar de que sean tres partidos los que tienen diferencia, ahora todos los partidos están desequilibrados, ya sea para más hombres o para más mujeres. Todos los partidos. O sea, no quedó uno que tuviera paridad de género. Sí, entonces, nos estábamos de acuerdo, sí, porque a nosotros, digo, es una cuestión que a nosotros no nos afectaba. Y así lo entendimos desde un principio, que si iba a haber alguna modificación, iba a ser con los partidos donde había inequidad. Hace unos minutos me decía que en su punto de vista observa que esta decisión de los magistrados electorales más bien protege a ciertos actores políticos que participaron en la contienda. ¿A quién se está protegiendo, señor? Bueno, pues ahí lo estamos viendo, ¿no? Tú haz las cuentitas y vas a ver quiénes serían los lesionados si se tomara al Prilla Morena, si se tomara al PAN. O sea, hay políticos que resultarían lesionados. Bueno, más bien que se verían eliminados de la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, no hace falta ser mago, ¿no? Ahí están los números y ahí están las personas a las que de una u otra forma resultarían perjudicadas. Yo espero que la sala regional recapacite y nos dé la razón. Pero vuelvo a celebrar algo, Alan, perdón. Vuelvo a celebrar algo. No, es una cuestión en contra de una compañera. Porque nosotros, de hecho, la propusimos para que fuera la candidata en el Distrito 45, donde se quedó a 600 votos de ganar. A 600 votos de ganar. Sí, bueno, pero se quedó abajo del número que tiene el compañero Gil. Sí, cuando estaba la discusión por resolverse en el Tribunal Electoral del Estado de México, el Tribunal Local, también había la discusión de que algunos actores políticos decían que se tenían que afectar las listas de los partidos políticos en esta resignación y otros que opinaban que se tenía que ser de los de primera minoría. Al final, pues, los magistrados determinaron que se tocaran los de primera minoría. ¿Esto es correcto en la apreciación del Partido del Trabajo o sí debió tocarse a los aspirantes de lista? Mira, yo creo que los aspirantes de minoría tienen una situación a favor. que fueron sometidos al escritinio soberano de la ciudadanía. En tanto, los de lista, pues, es una lista que tú entregas, que puede salir o no. Digo, ahí tienen un trabajo los compañeros. Creo que cualquiera de las dos vías para equilibrar serían correctas porque en cualquiera de los dos sentidos vas a perjudicar a unos y a favorecer a otros. O sea, es una decisión. Si te vas por la lista, favoreces a algunos. Si te vas por las minorías, favoreces a otros. O sea, es una decisión que a nosotros no nos queda clara, aunque nosotros pensábamos que lo correcto era irse por las listas, porque las listas, si bien es cierto que apareces atrás de la boleta, toda la lista de los que pueden ser diputados por mayoría, aparecen ahí, pero tú vas a la urna y llevas en mente a los compañeros que aparecen ahí, en esa lista, al frente de la lista. Lo otro es muy relativo. Pero bueno, son criterios que habría que revisar, ¿no? Porque ahorita lo que hay son criterios. No hay jurisprudencia en torno a nuestro asunto. No, lo que la jurisprudencia indica es que debe haber de una u otra manera paridad de género, que se debe acatar el mandato constitucional. Y bueno, en esa medida los magistrados electorales es lo que tienen que resolver. Y ustedes, lo que les interesa como Partido del Trabajo, entiendo, es dejar en claro que ustedes no están en contra de que se cumpla la paridad de género, sino de que se afecte a otros partidos políticos que no han sido tocados. ¿Es correcto? En efecto, estamos en contra de la discriminación hacia el partido, donde lo importante es la situación de la paridad, no de las personas. En ese sentido, ¿no? Entonces, por eso el comentario de que no es en contra de una persona, ¿no? Puntualizar nada más esa parte. Ahora, ustedes tienen diálogo con la excandidata que hasta el momento es la beneficiada de la resolución del Tribunal Electoral. ¿Hay operación política también? Porque obviamente ustedes están defendiendo el derecho que está exponiendo en esta conversación, pero también ella tiene su propio punto de vista y ella piensa que sí puede entrar a la Cámara de Diputados. ¿También hay operación política de entrar al Partido del Trabajo con ella? A ver, primero que nada estamos esperando la determinación. Ahorita, para nosotros ahorita, con lo que dictaminó el Tribunal Electoral del Estado de México, ella es la diputada electa. Así es. ¿Sí? O sea, eso es lo legal. Y tan es así que el día de hoy la convidamos a un conversatorio que tenemos aquí en el Instituto sobre políticas sociales, ¿no? Desgraciadamente ella el día de hoy está en la Cámara, no puede asistir, pero para nosotros, ahorita, ella es la diputada. ¿Sí? Ahorita. Porque es lo que mandó el Tribunal Electoral del Estado de México. ¿Sí? Que fuimos a otra instancia, eso es cierto. Pero vuelvo a insistir, no es en detrimento de ella. Si es la que se queda, vamos a trabajar con mucho entusiasmo con ella, vamos a impulsar políticas en favor de los grupos indígenas, vamos a impulsar un trabajo bastante serio junto con ella en el Partido del Trabajo. Si esa fuera la circunstancia. De no ser así, bueno, pues será compañero Joel. Sí, pero esto no obsta en la violación, a nuestro juicio de los derechos de los compañeros. Finalmente, ¿qué esperarían entonces de los magistrados? Obviamente se va a resolver en la sala regional, o quizás se vaya directo a la sala superior del Tribunal Electoral, Poder Judicial de la Federación. ¿Qué esperarían? Porque también es cierto que son más de 25 medios de impugnación los que están por resolverse, y que los partidos políticos también se están protegiendo como de terceros afectados ante la decisión que viene. Bueno, pues tendrán su derecho, porque se están defendiendo desde ahorita que no les pasa nada, por algo será, pero ¿qué es lo que estamos esperando? que la sala regional corrija lo que nosotros consideramos este atropello, que se corrige en la sala regional, de no ser así recurriremos a la última instancia, y una vez que se terminen las instancias, pues acataremos lo que suceda en torno a ello. O sea, aún con todo el dolor de nuestro corazón, si después de lo de la sala regional nos vamos al Tribunal Superior y no pasa nada, bueno, pues ni modo, ¿qué vamos a hacer ya en ese sentido? Ya agotaremos, repito, la última instancia, pero esto no va en detrimento de la relación con la compañera. Sí, eso es lo que le hemos pedido a los compañeros, que no se confunda esa parte y que lo transitemos como lo que es un proceso legal electoral, no como una situación tendenciosa, porque eso bajo ninguna circunstancia hay. Por ejemplo, imagínate, la compañera que se vería beneficiada por parte del PRI, si eso se llevara a cabo, o la de Morena, van a estar muy contentas, ¿no? Porque a fin de cuentas, todos vamos a ver a equidad, nada más que las beneficiadas serían otras personas, ¿no? Entonces yo creo que lo que nos mandata es la equidad. Nosotros contra lo que estamos es en cómo, en cómo se dirigió este recorte, ¿no? Señor, y no ha habido... Lejos de sanar una cosa, perjudicó otras más. Y no ha habido alguna reacción por parte de sus aliados legislativos de Morena, porque en la insistencia que ustedes llevan a cabo para que, pues, defender de alguna manera, por así decirlo, con claridad a Joel Cruz, y se pida que se afecte a los partidos que no han sido tocados, en este caso, estamos hablando de Morena y del PRI y del PAN, ¿no ha habido una molestia por el hecho de que ustedes, pues, pudieran estar afectando a Morena? Puede existir alguna molestia, pero creo que en el estricto sentido de la justicia, o de la equidad, quienes deben son ellos. Yo decía yo, si le pones este problema a un jovencito de primaria o de secundaria para equilibrar, pues lo va a hacer muy sencillamente, ¿no? Sí. Va a quitarle, a donde tienen más hombres, les va a quitar hombres, y va a poner mujeres. O sea, si se ven lastimados, pues es en el ejercicio de esta aplicación de la ley, simple y sencillamente. Nosotros creemos que fuimos violentados, por eso acudimos a otra instancia, no en función de una persona, vuelvo a insistir, es en función del partido. Ok. Es en función del partido. Es en función de que vulneran la equidad en el partido. Si esto se quedara así, nosotros, te repito, tendríamos el 75% de mujeres y el 25% de hombres. Tú dime si hay equidad. Ok. Y por supuesto que no lo habría, ¿no? Entonces, yo creo que el intento de corregir es bastante válido. Es el tema de hoy, la equidad, la paridad, pero también la equidad, la paridad, es en el sentido de hombres y mujeres. Sí. Es decir, no porque vayas a favorecer a una mujer tengas que perjudicar a otros hombres, ¿no? Claro. Yo creo que en ese sentido habrá que cuidar esa parte para no caer en la tentación que hoy caemos muy fácil, porque es un tema de moda, de decir, ah, no, están en contra de la mujer. No, desde luego que no. Nunca en la vida hemos estado, y menos ahora. Señor, pues le agradezco mucho la conversión. Voy a estar al pendiente de la resolución que haya en la sala regional, o en su caso, en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y más adelante, pues, estoy al pendiente para tener alguna conversación, pues, a lo mejor de la agenda legislativa y de los acuerdos con Morena Pus Rombal dos mil veintitrés, ¿le parece? Estoy en la orden. Muchísimas gracias por permitirme aclarar ese punto. Perfecto. Hasta luego. 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 Hasta luego.